yo yo que más mi gente buenos días buenas tardes buenas noches no sé cuándo vea este vídeo mi año mi año espero que todo el mundo esté excelente entre positiva y este vídeo es totalmente diferente mi gente algo muy triste en ventanas el señor galo mejía benavides falleció le decían hermanaba me más sentido el pésame a todas sus familias sus hijos toda su amistad más cercana una persona de ventana muy querido en verdad algo muy triste que descanse en paz don galo mejía benavides se me cuida mi gente bendiciones a todos